¿Qué ha costado el ritmo defensivo durante el primer cuarto? No ha tenido nada que ver con el primero, hemos jugado un partido totalmente diferente, muy completo, con brillo ofensivo y esfuerzo hasta quedar exhaustos a nivel defensivo para obtener una primera victoria que considero muy importante. Habíamos trabajado tanto en los entrenamientos que nos lo merecíamos todos, así que tenemos que seguir luchando. Es la primera victoria y esperemos que la primera de muchas. Muchos fans me han estado hablando en las redes sociales y me gusta responderles, aprecio el amor y el apoyo de los seguidores. Han hecho que sea más sencillo jugar aquí porque me decían, simplemente juega duro y estaremos contentos.